Rixuan Buenas tardes, Rixuan es una compañía transnacional con presencia alrededor del mundo. México tiene alrededor de 15 años, es una empresa comprometida con el desarrollo de nuevas variedades que le facilitan las cosas al agricultor y al cliente final. De lo que se caracteriza Rixuan es por el plus que le llega a poner a sus variedades con algunas resistencias a enfermedades o algunos conceptos nuevos de nuestras lechugas, espinacas, brásicas, zanahorias y también en cultivos de invernadero, pimientos, pepinos, tomates. Nuestra participación en los cultivos de brásicas, comenzamos con variedades nuevas. Este es izabal, un material para cosechas de invierno, con buena calidad, sin tallo hueco, siempre buscando el beneficio del cliente final y del agricultor. Gracias. 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 Gracias.